No hay santo como el Señor Nuestro Dios No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios No hay nadie como tú, mi rey No hay nadie, nadie, nadie No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Oh santo, santo No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios Mi corazón se regocija en el Señor Mi fortaleza en el Señor Mi boca cantará sin temor Por la amistad de Dios Por la amistad de Dios Mi corazón se regocija en el Señor Mi fortaleza 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 en el Señor Por cuanto me reocijo en tu salvación Diré que no hay santo como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor No hay santo como el Señor Nuestro Dios Te adoramos Señor No hay santo como el 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 Señor Solo te eres santo, solo te eres santo, santo mi Señor. Solo te eres santo, solo te eres santo, solo te eres santo. Santo Risenio, aleluia, gloria, aleluia. Gloria, aleluia, gloria, aleluia. Gloria, aleluia. Gloria, aleluia. Gloria, gloria al Señor. Aleluia. Bienvenido en medio de nuestro Señor. Gloria, aleluia. 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 Amén. 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 El cálculo Proclamaré Que soy de Él Y ante Él Se levantaré Proclamaré Que soy de Él Y ante Él Se levantaré Proclamaré Que soy de Él Y ante Él Se levantaré Proclamaré Que soy de Él Y ante Él Se levantaré Proclamaré Que soy de Él Y ante Él Se levantaré Y ante Él Proclamaré Que soy de Él Y ante Él Se levantaré Y ante Él Proclamaré Proclamaré Que soy de Él Tú eres mío Yo soy tu Señor Que soy de Él Te levantaré Por el Espíritu Que soy de Él Gracias por ver el video.